Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad tremendamente importante que hemos programado en tiempos de mucho debate. Por lo tanto, hace bien dialogar y conversar sobre las realidades y las alternativas que hay, sobre todo en temas tan relevantes como la seguridad social. En un minuto en que también se está discutiendo en Chile, no solamente el tema constitucional, sino que además el sistema de seguridad social. Por eso, hemos tenido la posibilidad y la gran posibilidad de tener al profesor, que es de la Universidad de Málaga, y que con su experiencia en la materia, con su dedicación, Salvador Peral es miembro del docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, pero también hizo un observatorio sobre violencia de género, y está vinculado también a la Universidad Complutense de Madrid en materia de seguridad social. Por lo tanto, le hemos pedido a Salvador que está haciendo una pasantía en la facultad, que os haga una referencia acerca de la discusión, el debate y el estado actual, lo más importante, el estado también desarrollándose conversaciones últimamente a propósito del pacto de Toledo, y nos cuente qué está pasando en España con la seguridad social, y particularmente con la sostenibilidad de la seguridad social. Va a comentar también, viene un poco trazado por los oros y fuentes, pero se va a incorporar, y vamos a tener un diálogo, y por supuesto ustedes también presentes, y todas ya pueden hacer las preguntas y las consultas que tienen. Salvador, bienvenido. Muchas gracias. Debe perdonar la voz, tengo un poco tomada la ganta. En todo caso, ayer me hice una PCR, ha salido negativa. Por lo tanto, COVID no es. Sabemos lo que será COVID en el momento. Para mí es un auténtico privilegio estar en este seminario, esta tarde aquí, y estar de la mano de una persona que admiro tanto, como un referente en mi carrera universitaria como profesor. Me unen muchos lazos afectivos y emocionales con Chile, y desde luego uno de ellos es la suerte de poder compartir el trabajo de investigación que hemos hecho a lo largo de estos años, y poder estar aquí estos días recibiendo un trato, creo que demasiado bueno, quiere decir que Chile me está tratando muy bien, estoy absolutamente agradecido. Y también me gustaría tener unas palabras de recuerdo para el padre Manuel Segura, que es otro de los elementos que me unen a la tierra chilena, que es un tío abuelo mío, que fue provincial de los jesuitas en Paraguay, donde sufrió los intentos de asesinato, tuvo que huir, y vino a Chile, donde tuvo que huir también del golpe militar. Y desde luego es la persona que más se ha admirado en mi vida, y que ha fallecido recientemente, y que solamente deseaba tener unas palabras de recuerdo a mi tío abuelo. Si me duele, por favor, el PowerPoint. Bueno, la idea era presentar nuestro modelo de seguridad social y hablar de los pactos de Toledo y la significación que tienen los pactos de Toledo en nuestro país. ¿Cuál es el valor o la importancia de los pactos de Toledo en nuestro país? En primer lugar, quería hacer, como estamos en un proceso constituyente chileno, pues quería presentar la Constitución Española. Y la Constitución Española tiene tres pilares fundamentales. Tiene un pilar territorial, que es muy importante, y en la que nosotros en el 78 ensayamos una suerte de plurinacionalidad, plurinacionalidad a la extranjera del 78. Nosotros utilizamos el singular de nación y el plural de nacionalidades, para definirnos a nosotros mismos. Otra segunda pata es la pata del Estado democrático de derechos, y entre ellas, pues vamos a ver, que tiene reflejo en cómo se estructuran nuestros marcos constitucionales y la tercera pata del Estado social. Nosotros nos definimos o incorporamos la tradición de Centro Europea de definir a los Estados como Estados sociales y económicos de derechos. Por lo tanto, la primera definición constitucional de nuestro país es que define esos términos. Cuando nosotros hablamos de los derechos, vemos cómo se estructuran los derechos en la Constitución Española, vamos a ver que los derechos van a adquirir una significación, van a tener un valor político y van a tener un cuadro de garantías diferente en función del lugar que ocupen en la Constitución Española. Nosotros distinguimos, en primer lugar, entre derechos y principios rectores. Y dentro de los derechos, también tenemos una doble categoría diferente. Tenemos los derechos fundamentales y luego los derechos y libertades de los ciudadanos. Cada una de estas tres categorías van a tener un régimen jurídico específico y van a tener un cuadro de garantías y de protección diferencial. El ámbito que tiene mayor nivel de tutela o de protección en nuestro ordenamiento jurídico es aquello que llamamos derechos fundamentales y libertades públicas, que son el corazón de un Estado democrático. Son el conjunto de derechos sin los cuales no se podría entender la existencia de un Estado democrático. Quiere decir que todos esos derechos son, entre comillas, los derechos políticos. Y entre ellos hay uno laboral, que es el de la libertad sindical y el derecho al pueblo. Entre ellos está la libertad religiosa, la libertad de conciencia, el derecho a la vida y la asignación. Y esos son los derechos fundamentales. Como elemento pivotante de los derechos fundamentales, se sitúa el principio de igualdad y de no discriminación. Por lo tanto, dentro de nuestro cuadro de derechos fundamentales, el conjunto de los derechos fundamentales los hace conciencia. En segundo lugar, tenemos los derechos y libertades de los ciudadanos. Y entre ellos ahí aparece, por ejemplo, el derecho al trabajo, la libertad de empresa, un cuadro de derechos, que van a estar en esta segunda categoría de los derechos. Y la pata social, el conjunto de derechos que dan contenido al Estado social, ha hecho, le llamamos, principios rectores de la vida económica y social del país. Y los principios rectores de la vida económica y social del país tienen un carácter informado, informado de la legislación positiva. Y solo van a poder ser alegrados ante la jurisprudencia en función de la legislación que lo ha desarrollado. ¿Qué significa esto? Significa que los principios rectores de la vida económica y social, entre ellos, que ahí se encuadra el derecho a la seguridad social, es un principio rectorio. Y el contenido material del principio, o de la tutela de seguridad social, será determinada en función de las circunstancias, o está determinada en función del legislador de turno. Quiere decir que el legislador de turno es el responsable de desarrollar normas que den contenidos a estos conceptos. En cambio, los derechos fundamentales y libertades públicas tienen el mayor nivel de tutela. Eso significa que son vinculados directamente a los poderes públicos. De hecho, el principio de igualdad y de no discriminación se ha desarrollado en nuestro país fundamentalmente a través de la doctrina del Tribunal Constitucional. Ciudadanos que le preguntaban al Tribunal Constitucional, oiga, este tratamiento que se me ha dado es discriminatorio, es contrario al principio de igualdad y al Tribunal Constitucional, iba construyendo el marco, el nivel de protección del principio de igualdad. Por lo tanto, se aplicaba directamente el artículo 14 de la Constitución Española. Hasta el año 2007 no hemos tenido una ley orgánica de igualdad, tanto desde el 78 hasta el año 2007 ha sido la aplicación directa de la Igualdad la que ha ido configurando el sistema. De mismo modo, los derechos fundamentales tienen tutela ante el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional resuelven tanto si las leyes que lo desarrollen son constitucionales como si se afecta una acción afecta o no al desarrollo y contenido de esos derechos. si vemos el cuadro de vamos el cuadro de de derechos sociales de nuestro país hemos dicho que son principios rectores y que su nivel de protección va a estar determinado en función de la norma que lo desarrolla. Que son principios rectores significa que la norma que desarrolla debe integrar o desarrollar estos principios que establece la Constitución Española. Pero su contenido material será la que reciba el legislador en cada momento. Una de las circunstancias más importantes de que no sean derechos fundamentales es que no se le apliquen las garantías propias de los derechos fundamentales. Por ejemplo vemos que el derecho a la salud está dentro de los principios rectores y eso significa que en nuestro país se puede despedir a un trabajador por el hecho de estar en fe. Si se despidiese a un trabajador afectando un derecho fundamental a una libertad pública y se despidió sería nul. en cambio como la salud no es un derecho fundamental no tiene este nivel de protección no tiene este nivel de garantía. Desde el punto de vista de la seguridad social ¿qué nos dice la Constitución España? ¿cuáles son los principios sobre los que debe regir nuestro régimen de seguridad social? En primer lugar dice utilizo la fórmula que aparece en el nuevo redactado de nuestra Constitución en el redactado de la Constitución que es más o menos el referéndum y es que habla de un sistema público de pensiones. Desde nuestra tradición un sistema público de pensiones sería incompatible con un sistema de capitalización. desde nuestra tradición jurídica las interpretaciones que se pueden hacer desde vuestra tradición jurídica. Por lo tanto el primer elemento que establece la Constitución española cuando habla del sistema de seguridad social es la publicidad. Establece un sistema público de pensiones. Y luego habla de dos principios. El principio de suficiencia y el principio de pensiones adecuadas. Es decir, que las prestaciones deben ser adecuadas y suficientes. ¿Qué se entiende por adecuado o suficiente? El legislador en cada momento lo decidirá. Es decir, a día de hoy las pensiones no contributivas tienen una cuantía de 419 euros al mes y se entiende que eso significa o eso equivale en el principio de suficiencia que esas prestaciones son suficientes. Aunque a veces se puede hacer difícil imaginar que se pueda vivir en nuestro país con 419 euros al mes. Pero en todo caso el segundo principio sobre el que debe regir nuestro sistema de seguridad social es el principio de suficiencia. Y el tercer elemento es que nosotros configuramos nuestro sistema de seguridad social en base a tres pilares. Un pilar contributivo central que viene a sustituir la renta del trabajo. Un pilar de carácter no contributivo o asistencial y luego el tercer que serían las prestaciones complementarias que dice la Constitución que son serán cuando la Constitución dice que las prestaciones complementarias serán libres significa que cabe un tercer pilar complementario que ese sí puede ser de carácter privado que venga a completar o a determinar nuestro sistema de seguridad social. Y nosotros venimos a hablar o hoy vengo a hablar del pacto de tu unidad. ¿Cuál es el sentido de la importancia del pacto? Nosotros tenemos que entender que los principios electores van a depender de la acción del legislador en cada momento. Y eso significa por una parte que va a estar sometido a cuestiones de carácter político no hay nada más que tenga mayor peso político que determinar que tocarle el bolsillo a los pensionistas va a depender de circunstancias políticas también va a depender independiente de las circunstancias económicas es decir que el país tiene que ser capaz de vamos a hablar de sostenibilidad ¿no? Por lo tanto debe ser capaz de hacer sostenible de pagar el cuadro de prestaciones que está desarrollando y por lo tanto con una intención de despolitizar la reforma del sistema de seguridad social el pacto de Toledo lo que entiende es el pacto de Toledo es un pacto tripartito en lo que va a participar tanto las organizaciones políticas de nuestro país es decir tiene sede en el Congreso de los Diputados como las organizaciones sindicales más representativas y las organizaciones empresariales más representativas lo que su objetivo es determinar cuáles deben ser las líneas maestras en las que se desarrolle nuestro sistema de seguridad social por lo tanto la idea es crear un marco de negociación donde se negocien los principales elementos de reforma de nuestro sistema de seguridad social con el entendimiento de que es un acto político que no tiene carácter vinculante y que luego el legislador y el gobierno de turno en última instancia darle un contenido a distintas reformas vamos a hablar de sostenibilidad por lo tanto vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son las circunstancias los principales elementos que afectan a nuestro sistema de seguridad hace unos días el profesor Cifuentes me mandaba una entrevista que le hicieron en la televisión y la periodista que le entrevistaba estaban hablando en torno al 6% y la periodista le dijo pero bueno esto es como incorporar el sistema de reparto en nuestro país con lo que eso significa de desastre y tal y la verdad es que nosotros tenemos de alguna manera ese mismo pensamiento por los temas de capitalización es decir que de mismo modo que ustedes pensáis que el sistema de reparto es la peor idea que uno pueda asumir en seguridad social nosotros pensamos exactamente lo mismo de los sistemas de capitalización nuestro sistema de capitalización es viable pero necesita ir adaptándose a las circunstancias de cada momento es decir que evidentemente nuestro sistema de capitalización tiene problemas o riesgos debe afrontar riesgos determinados pero eso no significa que nuestro sistema de capitalización no vaya a ser viable y entonces vamos a ir repasando los cuales son los principales riesgos a los que se afrenta y cuáles son las principales líneas de reforma de ese estado de tal en primer lugar tenemos en España un gravísimo un gravísimo problema de crecimiento vegetativo tenemos un crecimiento vegetativo negativo si vemos los datos veremos que se proyecta que en el año 2035 fallecca 364.000 personas más de las que nacen tenemos un crecimiento vegetativo negativo de carácter importante si repasamos pues el por ejemplo el número de hijos por mujer en la actualidad estamos en un momento histórico de número de hijos por mujer de número inferior y además esta semana leía un informe que decía que con la pandemia se ha reducido aún más el número de nacimientos por mujer ahora mismo estamos especialmente ahora mismo estamos en un momento especialmente bajo de número de crecimiento por mujer porque estamos en este pico en los años 80 y 90 hubo una profunda crisis de nacimiento de personas entonces tenemos ahora unas bajísimas tasas de mujeres en la afecta y eso hace que influya en el número de hijos que hay con mujeres en todo caso todos los datos que estamos viendo son extraordinariamente preocupantes en la maternidad se alcanza los 22 años y además las proyecciones nos dicen que se va a ir aumentando la edad en la que se accede a la maternidad y otro elemento que no tiene ningún carácter negativo que es parte de la ecuación es que nos pará de incrementarse la edad en la transacción de vida en nuestro país lo que significamos que tenemos cada vez una sociedad más enriquecida o una sociedad más mayor ahora en esta estancia estoy compartiendo tengo la suerte de compartir un seminario con el profesor Fuentes y hablamos de extranjería de migración yo el otro día estuvimos presentando la reforma del reglamento de extranjería y dijimos que la reforma del reglamento de extranjería era una reforma extraordinariamente novedosa porque había sido impulsada por primera vez desde el Ministerio de Seguridad Social y no desde el Ministerio Interior y la idea que subyace de esta reforma del reglamento de extranjería no es tanto el control migratorio sino todo lo contrario mejorar el flujo migratorio porque con ese crecimiento legislativo negativo dependemos de tener una flujo migratorio constante e importante por lo tanto el nuevo reglamento de extranjería lo que pretende es precisamente consolidar los procesos migratorios de nuestro país por lo tanto uno de los rasgos que va que confiamos en los que confiamos la sostenibilidad de nuestro sistema es sin ningún lugar a dudas la los flujos migratorios mejorar los flujos migratorios de todas formas estas pirámides poblacionales implican un enorme riesgo para la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones porque son pirámides prácticamente homogéneas que siempre tenemos la misma población en todos los grupos de edad por lo tanto la tasa de dependencia cada vez se incrementa más porque la población mayor de 65 años cada vez mayor en función del conjunto de la población de nuestro país y vamos a empezar a hablar de algunos de otros de los grandes debates aquí lo ponemos como un problema de nuestro sistema ¿no? como un elemento a lo que se debe afrontar nuestro sistema de seguridad social y se presenta como uno de los grandes elementos de sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social que es el que también está presente en nuestro texto constitucional que se presenta a consulta ¿no? el de la separación de fuentes y me imagino que también será un debate en eso en Chile ¿no? ¿cuál es la significación de la separación del discurso del principio de separación de fuentes a la hora de la financiación del sistema de seguridad social? La cuestión que subyace ahí es que de las cuotas de seguridad social las cuotas que se pagan por los trabajos hemos estado pagando una serie de elementos que nada tienen que ver con la finalidad o el objeto de esas cuotas porque si las cuotas son finalistas están pensadas para proteger contingencias determinadas y en cambio nosotros hemos aprovechado que existe cuando el sistema tenía superávit cuando las cuotas no solamente permitían pagar las prestaciones que se estaban generando sino que de ahí se pagaban todos los gastos del sistema de seguridad social y hay un considerable número de gastos del sistema de seguridad social que a ellos le llamamos gastos impropios que dicen que no son específicos del sistema de seguridad social o que le van a ser satisfechas por las cuotas ahí he hecho referencia a un informe del tribunal de cuentas español que calcula que solamente en efectos de asistencia sanitaria y complementos a mínimos complementos a mínimos como si un trabajador que cobre una pensión contributiva cobrase una pg1 de más prestación asistencial que viene a completar una presentación de naturaleza contributiva el sistema había pagado 103.000 millones de 103.000 millones de euros por lo tanto que si esos gastos no se hubiesen asumido de las cuotas de seguridad social pues además esta cantidad de dinero tenemos que tener en cuenta que cuando se produjo el rescate de nuestro sistema bancario nosotros inyectamos 60.000 millones al sistema bancario y tuvimos que empezar a hacer inyecciones continuadas en nuestro sistema de seguridad social por lo tanto con esa cantidad de dinero de más nuestro sistema tendría todavía fondos de reserva suficientes para la sostenibilidad del sistema social pero en todo caso dentro de los gastos que asume nuestro sistema hay uno que es especialmente relevante que es el de las políticas de empleo las políticas de empleo en nuestro país se basan fundamentalmente en reducciones de cuotas pero esas reducciones de cuotas generan derecho a efectos de prestaciones pero no hay nadie que satisfaga efectivamente esas cuotas porque son lucros pesantes en el sistema esa cantidad de dinero de la política de empleo no está contenida sin el informe del tribunal de cuentas y sin lugar a duda sería una cantidad muy importante que sería la sostenibilidad de nuestro sistema de pensión no sé si me estoy pasando de tiempo por lo tanto voy a si no muy brevemente hacer un resumen de cuáles son las principales debates o las principales reformas que se están haciendo estando yo aquí en China se ha hecho una reforma muy interesante sobre los autónomos que yo creo que es uno de los grandes debates o de una de las grandes cuestiones que más me sorprenden de China lo poco que cotizan aquí los autónomos o los pocos autónomos que cotizan aquí sobre todo y nosotros hemos hecho una reforma de las cotizaciones de los autónomos porque los autónomos la reforma entrará en vigor en el año 23 pero hasta día de hoy los autónomos eligen la cuota con la que cotizan por lo tanto autónomos que pueden tener unos ingresos extraordinariamente grandes pueden elegir la autónomo porque las prestaciones de los autónomos son extraordinariamente bajas porque la mayoría de los autónomos eligen la cuota mínima muchos muchos de ellos lo lo hacen como estrategia cotizo lo mínimo a seguridad social y luego ya buscar en el tercer pilar una protección adecuada del sistema privado y la reforma lo que va a hacer es adecuar las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos por lo tanto a partir del 23 los autónomos van a tener que cotizar en función de los ingresos declarados en el EOF por lo tanto eso es una reforma significativa aquí he puesto una serie de datos que bueno van a ser interesantes de nuestro sistema de seguridad social y ahí hay un dato que a que quiero hacer referencia y que habla de uno de los grandes debates en nuestro país que es el de la edad real de jubilación por lo tanto de lo que el gran debate que hay en nuestro país es la edad de jubilación la edad de jubilación a día de hoy está en 62 años y dos meses 66 pero en 66 años y dos meses y a partir del 27 estarán los 67 años a no ser que se haya cotizado más de 38 años y medio que se puede reducir hasta los 65 años por lo tanto una de las primeras cuestiones que estamos haciendo es incrementar la edad de jubilación otra de las cuestiones llamativas que me sorprenden de Chile son las edades tan tempranas de jubilación que tenéis desde luego eso sería impensable sería impensable tener una edad diferenciada en función del sexo para nosotros eso sería discriminatorio solo se puede dar una tutela especial a la mujer cuestiones que tengan que ver con la protección de la salud del embarazo o del nacimiento todas otras formas de protección de sobreprotección a la mujer se entenderían como discriminatoria por lo tanto eso de tener edades a las 60 y 65 años en nuestro país no podría darse y lo que estamos haciendo es aumentar la edad de jubilación pero además de aumentar la edad de jubilación estamos penalizando el mecanismo de jubilación anticipada una de las cuestiones de hecho ahora mismo tenemos una edad real de jubilación muy cercana a la edad de jubilación ¿por qué? porque es fruto especialmente de los mecanismos de penalización de las jubilaciones anticipadas en nuestro país se dio con mucha generalización jubilaciones anticipadas y bueno pues es uno de los elementos que venían a a a dificultar la sostenibilidad en el sistema de jubilación por lo tanto no solamente aumentamos la edad de jubilación sino que queremos que los trabajadores se jubilen lo más cercano posible a esa edad de jubilación ordinaria y además como tercera pata queremos que los trabajadores si es posible se hacen más allá de la edad de jubilación estamos estamos desarrollando mecanismos y además es una de las reformas que se aventuran en el futuro cercano mejorar los incentivos para que los trabajadores trabajen más allá de los 67 años por lo tanto uno de los principales elementos sobre los que queremos conseguir es hacer que los trabajadores trabajen cuanto más tiempo mejor aquí hemos hablado de factores de riesgo de nuestro sistema de seguridad social y no hemos hablado del mercado de trabajo evidentemente las situaciones de precariedad o las condiciones laborales las peores condiciones laborales afectan directamente a la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social nosotros tenemos una pensión máxima nosotros tenemos un sistema de pensiones topadas que siempre tenemos una pensión mínima y una pensión máxima y luego también tenemos por ahí las cuantías de la pensión de jubilación la pensión de jubilación media en nuestro país se sitúa en los 1164 euros y las pensiones generadas en el último año se sitúan en 1379 euros por lo tanto tenemos aún a día de hoy un sistema de pensiones que tiene una importante capacidad de sustitución de renta del trabajo y luego pues tenemos otra serie de líneas de reformas de nuestro sistema de seguridad social hemos dicho que la reforma de los autónomos nosotros no tenemos ámbitos donde que va trabajo no declarado por cuenta ajena por cuenta propia deben satisfacer o proteger las convergencias sociales por lo tanto deben estar en la seguridad social la reforma de cuando me digáis sigo si quieres claro si quieres interrumpir los no superar a los que se ir a ser permiso no 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 dado el rol que me toca en esta reunión que tenemos la suerte de estar en este desarrollo que no hay lucha sobre lo que ocurre en España y en la Unión Europea yo en realidad cuando escuché hablar de los pactos de Toledo para mí la cuestión es la participación como elemento de convenir fórmulas de mejoría de la seguridad social porque nosotros en Chile tenemos una experiencia más débil en lo que es la concertación social nunca nos ha sido fácil la concertación entonces yo pregunto ustedes lo explicó al principio dijo que estaban las políticas los creadores los sindicatos pero yo estaba mirando que esto parte en el 95 lo realizan en los 3 y después en el 2011 y el 19 vuelven sobre ello entonces uno se dice ¿cómo se va dando este proceso porque después lo regularon se convirtió en una norma que hace obligatorio recurrir a esta instancia de colaboración más que nada para ver posibilidades de experiencias de participación social que según lo que yo vi tiene su origen en el pacto de la Unclo entonces uno dice ¿cómo ustedes logran mantenerlo dice que a nosotros nos cuesta mucho plantear pero esa es una cuestión yo si quiere me planteo la idea de el ejemplo en Europa mirando las limitaciones de y y de los pactos de el no hay un tema de una reforma estructural ustedes asumen que el sistema público de pensiones de los pactos es su sistema de pensiones eso es lo que yo leo en la literatura entonces por tanto toda su discusión va más bien a los cambios paramétricos a los cambios de edad de paso regulador de pensión como exigir más años de condición para la pensión máxima cuántos años mínimos ha ido subiendo para abrir el derecho a pensión entonces es un cambio uno dice ¿qué nos adopta? el pacto de la propuesta esto lo lleva al congreso al congreso de diputado congreso de diputado a prueba y ¿qué modificar de pensión? porque es un drama ¿no? si no se habla de modificar de la pensión porque plantear eso es arruinar políticamente a quien quiera hacerlo entonces esa decisión la toma entonces los diputados hay una distancia distinta y enseguida el gran tema es la sostenibilidad financiera el pacto Toledo es un pacto de naturaleza política que no es vinculante y además bueno ahí aparece ¿no? son recomendaciones muchas muchas de ellas de carácter genérico que no entran a determinar cómo se regula o determina la legislación la función de legislar es del legislador quien desarrolla las normas es el legislador nosotros tenemos un espacio político de diálogo y luego tenemos un legislador que legisla eso significa que hay legisladores que en la mexicana son más detalles y los legisladores que no lo han hecho si vemos por ejemplo la reforma del 12 o del 3 la reforma primero a la 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 reforma de nuestro sistema de social todos estos elementos que vienen a afectar el mandario directa del bolsillo de los contribuyentes con el gobierno de mejor y hubo elementos que tuvieron mayor rechazo que otros porque cuando se habla de la reforma del sistema de pensiones se decía que era una reforma silenciosa que la reforma del sistema pensiones a que iba a afectar directamente íntegramente a mí quien se opuso de forma directa eran aquellas personas que se estaban jubilando en aquel momento pero los que se estaban jubilando en aquel momento se iban a ver afectados de forma más parcial de lo que yo me voy a ver afectado que se va a materializar en conjunto de la razón lo que pasa es que muchas veces es difícil pensar en la afectación de esto cuando uno tiene la expectativa de que todavía te faltan años para llegar a la pensión cuál fue el elemento cuál fue el elemento que más afectó lo que más resistencia hubo al punto que el propio gobierno de Rajoy dejó de aplicar el de la revalorización de las pensiones se estableció un sistema de revalorización de las pensiones que estaba vinculado a la marcha económica del sistema si el sistema tenía superado crecía más pero si tenía pérdidas solo crecía un 0,25 más de hecho que la constitución española hablaba de la necesidad de la adecuación de la adecuación de las pensiones por tanto algo debían subir y si el sistema tenía pérdidas subían un 0,25 eso fue durante el periodo de crisis económica financiera anterior que tuvo un impacto social económica en nuestro país pero uno de los efectos que tuvo esa crisis fue la estabilidad de los precios entonces la congelación de las pensiones no se notó tanto al principio porque efectivamente los pensiones no se modificaron pero cuando empezó a descargar esa inflación cuando se notó que se acaban de jubilar que la seguridad de 0,25 le afectaba claramente la supone la crisis por lo tanto hubo una resistencia por lo tanto hay una decisión política de cómo se elige se legisla corresponde en última instancia legislador al congreso de los imputados y a la mayoría que se genera en cada momento determinar el más tolerador ámbito político después estabas hablando de sostenibilidad que es la gran cuestión tú hiciste mención a una pregunta que se me hizo en una entrevista y la gran cuestión que tenemos en Chile es por decirlo ¿podría decidir o volver a un sistema de reparto? Bueno porque eso no las cosas que fueron no serán ¿cierto? Pero ¿por qué vamos a volver a un sistema de reparto cuando eso está mal en todo el mundo? Ese es el debate que se produce a veces de trinchera a veces de trinchera de defensa de intereses pero lo cierto es que a mí lo que me hace fuerza de leer los documentos digamos porque el pacto de Toledo tiene que ajustarse un poco a las recomendaciones porque no son instrucciones son recomendaciones que hace la Unión Europea entonces pero todo va en torno a que el modelo es de reparto y sigue centrando ahí su ahí está su centro ese es el tronco y está fomentando los planes complementarios de ahorro individual o colectivo quizás si pudieras referirte un poco a ese tercero de hecho de la nosotros mantenemos nuestro sistema de reparto pero sí que es verdad que tenemos muy poca cultura del ahorro la única forma de ahorro familiar ha sido siempre comprar una vivienda nosotros no tenemos costumbre de ahorro y ese tercer pilar es un pilar extraordinariamente débil en muchos países y eso nos hace muy poco competitivo por ejemplo con Alemania que es un país de ahorradores y que tiene mucho más desarrollado ese tercer pilar entonces de hecho una de las reformas de las que pensaba hacer referencia es precisamente el impulso que se está dando a los sistemas complementarios de carácter colectivo en nuestro país hay un porcentaje extraordinariamente bajo torno al 10% de los trabajadores de la gente ajena tienen sistemas complementarios contratados y nosotros queremos reforzar o se está reforzando los sistemas complementarios de carácter colectivo especialmente con una política fiscal apropiada o impulsadora de estas fórmulas de ahorro estas fórmulas de ahorro además van a desarrollarse se están desarrollando en nuestro país fundamentalmente en un sector que es el sector bancario y además especialmente en un contexto de inflación disparatadísima como la que tenemos actualmente ahora mismo el gran debate en nuestro país es cuánto deben incrementarse los salarios de hecho el impacto que asumió el gobierno cuando empezó la legislatura era incrementar las pensiones de jubilación al IPC y la inflación en nuestro país se sitúa ahora al 10% representa un gasto social extraordinario incrementar las pensiones de jubilación eso desde luego en el mercado de trabajo no va a suceder los salarios no van a incrementarse y mucho menos desde esa cuantía entonces se están buscando fórmulas o mecanismos de incremento del salario y una es precisamente actar este tipo de fórmulas de ahorro incremento salariales más pequeños y contratación de sistemas complementarios colectivos además vinculado al sector financiero fundamentalmente que es el sector financiero que va a gestionar esos sistemas complementarios por lo tanto me interesa que actar incrementos salariales más alto pues se utilicen esta fórmula si me permite ahí he visto que hay una experiencia de cómo dentro de la Unión Europea se fomentan los planes colectivos de empresa producto de la negociación colectiva chica y y enseguida cómo se producen conexiones si un trabajador traslada traslada de una empresa a otra e incluso rígeme de un país a otro no sé si hay algo que comentar en todo caso eso son cuestiones que van a regir el plan particular que es la forma de rescate del trabajador y tal lo va a determinar el plan la posibilidad de exportar el plan a otra empresa o la posibilidad de que el trabajador siga haciendo aportaciones individuales una vez que salga de la empresa eso depende del plan del plan completo en materia de seguridad social nosotros tenemos desde el punto de vista de la Unión Europea tenemos solamente un reglamento que permite la coordinación de los sistemas de seguridad social la Unión Europea no entra a determinar o a definir cómo deben ser los sistemas de seguridad social en cada país porque tenemos 27 países diferentes entre los que hay sistemas de reparto y sistemas de capitalización por tanto como cada país responde a una realidad social a una tradición política etc. la Unión Europea no entra a el derecho de la Unión Europea no entra a determinar cómo deben ser los sistemas de seguridad social de cada país ¿qué es lo que hace? por una parte el reglamento de coordinación que lo que hace es establecer reglas de coordinación de los sistemas de seguridad social reglas que nos permitan saber qué pasa cuando un trabajador cambia de país a país cómo se van a exportar los derechos que va a generar en cada país etcétera etcétera por tanto lo que se pretende es coordinar los distintos sistemas de seguridad social y luego establece directivas comunitarias que son mecanismos de armonización es decir la directiva comunitaria no es aplicable de forma directa sino la directiva comunitaria es un instrumento muy particular y es que obliga a la transposición de cada estado miembro del contenido de la directiva por lo tanto lo que se aplica en cada país es la ley de transposición y cada estado debe incorporar el contenido de la directiva adecuándolo a la realidad social y política democrática se armoniza los sistemas se parecen pero no son iguales y en ámbito de directivas en materia de seguridad social solo hay una directiva que afecta a la salud y a la seguridad en el trabajo a la prevención de riesgo laboral por lo tanto ese es el único ámbito donde hay directiva comunitaria por lo tanto derecho comunitario pero otra cuestión diferente es que cuando los estados miembros se incorporan a la unión europea aceptan una regla de juego y la primera regla de juego cuando uno lee el artículo 1 del mercado constitutivo de la unión europea la primera regla de juego es la estabilidad financiera por lo tanto los estados se comprometen a cumplir con las reglas de estabilidad financiera y si cumplen esos principios de estabilidad financiera hay sanciones por lo tanto la unión europea en realidad tiene esa dimisión política de vigilancia y de control de las cuentas de los estados y por lo tanto la reforma España hace una reforma de seguridad social lo primero que necesita es que Bruselas se den visto huevo es decir que Bruselas entienda que eso no va a generar más deuda y que Bruselas debe cuando nos dice ahora le hace falta una reforma expansiva en un momento de COVID pero ahora le falta otro tipo de reforma que asegure la sostenibilidad de vuestros sistemas por ejemplo lo vamos a hacer ahora con el número de años para tener el conjunto de la base de cotización lo que vamos a incrementar el número de años para determinar la base de cotización de la de la de la ¿cómo se circula? ¿cómo nace la iniciativa en las distintas etapas de convocar al pacto a discutir temas? ¿quién asume esa iniciativa? ¿el diálogo político? eso se hace en el año 94 todavía no se trata pero ahora por ejemplo ¿cómo ven cuando se van a reunir que van a discutir? ¿quiénes son los elecciones? en el Congreso de los Diputados hay una comisión permanente trabajo permanente se va reformando el tiempo pero luego se van haciendo desde las recomendaciones a los informes a las evaluaciones de seguimiento de nuestro sistema de seguridad de central central eso es una la punta que opera como un observatorio en todos sí que además pues también se ve afectado por la distinta mayoría parlamentaria que hay en cada momento no deja de ser una comisión dentro del Congreso de Diputados ¿cuál es hay un pero sí que viene de una cultura de responsabilidad y de necesidad de negociar estos elementos vinculados a periodos históricos determinados que es la gran crisis económica que ha afundado España en los mediados del año 90 falta reformas estructurales y en esas reformas estructurales se entendió que deben estar los agentes sociales implicados y los agentes sociales implicados entendieron que deben estar también ellos implicados nosotros vemos las reformas que se han hecho en este curso el gobierno socialista al gobierno progresista de España con el PSOE en Unidad Podemos y la ministra de trabajo en Unidad Podemos todas las reformas que se han hecho en ese ministerio se han hecho con el consenso de la patronal que si la patronal en nuestro país se ha entendido que tenía que estar en esa reforma evidentemente no serían las reformas que más le gustasen pero por una cuestión de responsabilidad en ella que era mejor estar que no estar por lo tanto hay una importante cultura en nuestro país de participación de los agentes sociales en todos estos procesos yo tengo una última pregunta porque yo creo que estamos con el tiempo ya y estamos aportando bien y el Estado español hace apuestas al sistema contributivo de pensión es decir yo entiendo una cosa los préstamos para cumplir por todas las paredes y eso es una cosa pero eso es un préstamo que hace el tesoro a la tesorería pero está diseñado el sistema para que haya recursos que ingresa a la tesorería ahora mismo lo que estamos haciendo es mejorar la la separación de fuentes de funciones ¿vale? tenemos por una parte pero se separan las fuentes como lo indican y por tanto los dineros de cotizaciones quedan para financiar las prestaciones contributivas ¿es suficiente esos recursos para la mantención del sistema o igual la requerir aportes fiscales? o tal lo más que vaya a requerir está conseguido otro sistema contributivo tenga aportes fiscales el sistema contributivo es verdad que la viabilidad de nuestro sistema de pensiones depende de la marcha del mercado de trabajo es decir que con tasas de desempleo como las que tenemos ahora ahora mismo tenemos una tasa de 12% para nosotros es baja cuando hemos estado con tasas del 20% los aportes eran necesarios con un mercado de trabajo ahora que está expansivo que se está creando en nuestro país el sistema se lleva sin olvidar el conjunto de reformas que estamos haciendo que estamos aumentando la democulación una de las una de las cosas que se que se aprobó en la reforma de Rajoy llamarla así fue crear un factor de sostenibilidad este factor de sostenibilidad tuvo una enorme resistencia ¿no? al punto de que no se llegó a pecar nunca ni por el propio gobierno de Rajoy ¿no? y y el factor ese factor de sostenibilidad va a ser sustituido ahora por el incremento el número de años para tener en cuenta la base de cotización nosotros para calcular la base de cotización tomamos ahora los 25 últimos años el mes que viene el ministro ha dicho que va a presentar una reforma en la que se va a tener en cuenta los 35 últimos años la memoria económica implica una reducción de gasto por esa vía similar a lo que era el factor de sostenibilidad que el factor de sostenibilidad tuvo una mala prensa y ni cayó pero esta reforma trataba de tener de ahorro y cuando estamos hablando de ahorro de pensiones lo que estamos hablando de reducción de ahorro de pensiones muy bien bueno ha sido muy interesante sobre todo el tema esta relación entre diálogo social y seguridad social que creo que es relevante para una sociedad democrática y también me entiende que los temas son complejos que las soluciones son difíciles que existen aportes que todos tenemos que hacer en la construcción de una sociedad con paz social quiero destacar que está con nosotros Reynaldo Galleschi que es el director de la sociedad chilena de derecho a trabajo de la seguridad social y profesor también de la seguridad social Sergio Fulca que es nuestro profesor de y deseo la palabra a nuestro director el profesor Miguel Aysi Fernández para que nunca termine para ahorrar bueno muchas gracias muy buenas tardes a todos muchas gracias por participar presencialmente y también a los que están por via remota quiero agradecer a profesor Salvador Perán que además ha incorporado nuestro grupo de docentes en el programa y yo quiero destacar dos cosas que mencionó a Pancho en esta oportunidad la primera es que la mención nuestra en derecho laboral liderando un poco este proceso al interior del programa está muy empeñada y bien empeñada en generar estos espacios de conversación de derecho comparado y traer la experiencia de países que nos van precediendo de alguna manera en el desarrollo jurídico en este caso en el derecho laboral el profesor Hugo Cifuente nos motivó a organizar hace unas semanas atrás este encuentro de hoy día de la tarde este esfuerzo de derecho comparado de traer la mirada española que para nosotros siempre ha sido muy importante jurídicamente el derecho español siempre es un referente para el derecho chileno y probablemente en los procesos que estamos viviendo en Chile de cambios muy intensos vamos a mirar todavía con mayor interés la experiencia de España y la experiencia de la comunidad entonces yo quiero destacar la labor de la mención al derecho laboral de nuestro coordinador del profesor Francisco Tapia del profesor Hugo Cifuente y agradecer en ese sentido el trabajo de Salvador que nos viene a ayudar con el curso que él ya se escucha dictando y lo segundo también tal vez más importante que lo anterior también en España en eso nos da muy buenas lecciones a pesar de que nosotros hemos ido avanzando también tal vez no con tanta con tanta publicidad pero con mucha eficacia y es lo que decía Francisco la necesidad del diálogo público privado y el diálogo entre los distintos actores del mundo laboral empresarios trabajadores gobiernos autoridades fiscalizadores etcétera yo creo que eso se va a intensificar no solo en materia laboral en muchas materias en los años que vienen y ahí de nuevo la experiencia que ustedes tienen en el mundo del derecho al trabajo que es un mundo que viene dialogando hace muchos años a veces con más éxito con menos resultados pero que tiene una cultura de diálogo interinstitucional e intersectorial nos ayuda mucho a avanzar hacia otras áreas a las otras menciones de nuestro programa al área regulatoria al área constitucional que vamos a decir incluso al mundo de la empresa en esta necesidad de converger posiciones comunes y de resolver como decía Francisco problemas que son difíciles que son complejos donde hay intereses que son contrapuestos en su base y yo le agradezco que ser un estado que nos ayude sobre todo con esa experiencia con esa mirada desde España muchas gracias Reynaldo por acompañarnos y gracias a los que están en remoto vi que había alguien de México por ejemplo imagino que pueda haber alguien más de otros lugares de América Latina muchas gracias por acompañarnos muy buenas tardes y gracias a Hugo por compartirnos esta actividad muchas gracias Francisco gracias